Pasando del pronóstico extendido, hablamos del día martes donde esta jornada se va a presentar con nuevamente nubosidad variable y condiciones de inestabilidad. Existe una muy baja probabilidad, por debajo del 30% de que se produzcan algunas precipitaciones o hasta alguna tormenta en forma aislada. Son muy bajas las chances, pero existen y especialmente en horas de la mañana. El viento va a estar soplando, moderado, del sector sudeste. Para el día miércoles continuaremos con nubosidad variable y leve ascenso de las temperaturas, con ambiente templado en la mañana mínima de 19 y una tarde calurosa. La máxima de la jornada llegaría a los 31 grados. Para el día jueves comenzaremos la jornada nuevamente con tiempo inestable, con probables lluvias y tormentas, especialmente en la primera parte del día. Hace la tarde llegaría el mejoramiento en las condiciones de tiempo mínima de 20, máxima de 29 grados. Para el día viernes ya tendremos nuevamente buen tiempo y valores similares de temperatura, con una máxima que podría estar entre los 29 a 30 grados. Atento para el fin de semana largo, tanto parte del sábado como inclusive domingo y primeras horas del día lunes se mantendría con inestabilidad para la región.